Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta noticia que ocurrió el pasado 19 de enero porque se vendió por 3 millones de dólares el Chevrolet Corvette C8, la primera unidad de la primera generación y bueno, el precio que ha alcanzado esta unidad con el chasis código BIN001 en la subasta de Barrick Jackson demuestra que el público está muy interesado en esta nueva generación con motor central trasero y bueno, hablemos de aquello bueno, con la gran cantidad de joyas sobre ruedas que se ha visto mostrando la última semana en la subasta de Scott Dale en de Barrick Jackson prometía ser un evento de altas cifras en los últimos años en esta subasta no solo se ha vendido autos clásicos y también raros sino también las primeras unidades de esperado deportivo como el Toyota GR Supra el nuevo Shelby GT500 que ha alcanzado precios astronómicos que alcanzaron los entre 2,1 y 1,1 millones de dólares bueno, sin embargo, ninguno de estos deportivos ha llegado al nivel del nuevo Chevrolet Corvette C8 cuya primera unidad ha sido la estrella de esta edición vendiéndose por un precio nada menos que de 3 millones de dólares se trata precisamente del chasis código VIN001 del Corvette Stingray 2020 con motor central trasero un modelo que abre una nueva era en la longeva saga de este famoso superdeportivo estadounidense bueno, la compra permitirá a su nuevo propietario, un fanático de los Corvette y CEO de Henry Companies llamado Rick Hendrix presumir de una versión 3LT con su exterior pintado en color negro y su interior también en color negro con detalles en rojo como por ejemplo su cinturón de seguridad y equipado todos los extras disponibles contará con los asientos GT2, techo duro y montable y un alerón trasero mientras que en sus entrañas también tendrá un pack de rendimiento Z51 y un sistema recogida de datos para medir las mejores vueltas bueno, queda claro que tanto por el modelo que este primer Corvette C8 de producción aún está por nacer bueno, aunque cuando ese día llegue y teniendo en cuenta la generosa cifra que ha desenvolvido por este BT su nuevo propietario podrá recibirlo con todos los honores en la planta de Corvette en Bowling Green, precisamente en el estado de Kentucky y también tendrá la oportunidad de visitar el Museo Corvette bueno, por si esto no fuera menos también recibe una carta de autenticidad y una pieza de arte única bueno como en los casos anteriormente mencionados esta enorme cantidad de dinero tendrá como destino obras de caridad en esta ocasión irá a la ONG Detroit Children's Fund una organización que pretende crear más escuelas de calidad en la ciudad de Detroit bueno, en total esta subasta de Barrett Jackson recaudó más de 7 millones y medio de dólares que van a ir destinados a esos fines benéficos todos los detalles, así como los modelos subastados se pueden conocer en su página web bueno, aquí está su enlace y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao y bueno, con esto me despido